mirar siempre que hace una query un ejercicio estamos en el caso 1 guía 6 les preguntaba qué es lo que era un joint y me lo contestaron me dijeron unir tablas la unimos siempre hasta el momento por foráneas foreign key va a ser igual a la primary key tenemos que mirar el modelo el modelo de cliente está ahí estamos haciendo el caso 1 que tiene que ver con cliente el cliente pertenece una comuna tiene un oficio o una profesión el tipo el cliente tiene un tipo cliente está todo relacionado en teoría podríamos relacionar cliente con una dos tres cuatro seis tablas ya tiene hartas foráneas con una tabla tiene hartas foráneas puede tener todos esos joint es lo que hacemos siempre printeamos acá y empezamos a analizar lo más difícil de base dato analizar los datos entender y después empezar a programar esa es la primaria no se llama root se llama número cliente importante eso también hay muchas foráneas cada foránea viene de afuera por semana foreign key foránea o externa o ajena son llaves que no son mías su cliente pertenece una región a la producción como perdón provincia comuna tiene un oficio y es un tipo y cosas ya están heredadas de alguna parte bien veamos que lo que nos piden primero estamos mirando el modelo a otra cosa yo cuando hago una prueba de esto o una guía nueva yo tengo que empezar a armar la prueba para usted en noviembre tiene que venir un mono un bonito a veces el bonito no es de tan buena calidad entonces uno lo baja ese anexo lo descarga el anexo lo descargo cuando lo descarga y está bien en formato word entonces a veces no sé podría ser una imagen y yo le hago suma cliente y se ve un poco difuso no sé si les pasa eso ahí se ve más o menos claro lo ven igual que yo entonces la calidad no es tan buena a veces pasa eso porque ya el modelo no es de cinco tablas de 20 entonces empieza a perder calidad o hay que bajarlo como bmp o jpg algo mejorado por lo mismo les sugiero que hagan esto cierto esto se ve bastante bien bastante bien ojalá tengan la versión que se puede ver datos y model hay versiones que no tienen esto yo les pasé esta versión creo la bajar ustedes 19 2 que permite hacer ver las columnas de los datos ver el model y acá en la hojita yo puedo programar su cliente tiene datos algunos están en mayúsculas que ver que tienen ganas nuls todo lo que hemos visto a prueba uno probado hay fechas de nacimiento fecha de lo que sea que nos piden vamos a ver nos piden aquí tengo el anexo varias veces va a cerrar éste marcar con la pintura la pintura me sirve para mostrar llaves y el word es muy importante leerlo la sentencia a usted que usted debe hacer un sql cierto un sql o sea un select debe entregar la información de clientes que estarán de cumpleaños le dan esto en el mes siguiente en que me estamos hoy vamos después pasamos a octubre ya cierto se nos está acabando el año bueno avanzamos siempre y hemos aprendido hartas cosas yo siento que este curso aprendió harto tiene buenas notas entonces hay que sacar los cumpleaños de que mes bien los correcto dice en el mes siguiente o sea yo ejecuto hoy día octubre me tiene que sacar mes noviembre ya todo lo que está aquí no le sirve para nada siempre esto referencial no va a salir jose miguel candia porque josé miguel candia cumplió en septiembre por lo tanto cuando ejecutaron esta query por deducción cierto lógica cuando la harán ejecutado si está demostrando cumpleaños en septiembre en agosto claro dice este caso se ejecutó en agosto por eso que hemos esta información septiembre usted ejecute la cuando 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 esté nosotros estamos en en el mes de octubre y nos va a salir noviembre fea vea lo que escribió el alonso pérez ahí y claro daniel también lo entendió entonces si ejecutamos en agosto y nos paramos en agosto deberíamos tener este listado de 25 personas hay 25 cumpleaños en septiembre hay que poner el día y el mes si no salen 30 es porque noviembre no sé no es determinístico esto pero lo que sí es determinístico es el nombre el root y la profesión entonces si yo me voy acá y me creo otra ventanita que me gusta poner ahí en el paint cosas para pintar y para mostrar lo que queremos hacer queremos está la parte fácil es de la pintura cierto el root el nombre se fijan que aquí hay una hay datos de profesión profesión la profesión no debería estar esto no debería estar en la tabla de cliente porque está normalizado pero si dijimos hace un ratito atrás que el cliente tenía una llave foránea que decía con profesión es una foreign key dice el alonso claro es una llave foránea muy bien ya creo que ya entendimos miren voy a poner acá primero lo que me piden y después vamos deteniéndonos en lo que nos cuesta un poco más siempre hay este el ejercicio 1 de la guía 6 puede que esté muy fácil pero esa es la idea a partir con algo sencillo ya durante la semana avanzamos la guía hasta los ejercicios más complejos este asterisco significa todo miren lo que vamos a hacer primero aquí al ladito está el cot profesión no todos tienen profesión cierto puede tener un oficio puede ser carpintero albañil hay acá en el cliente de este banco del bank solution de cuánto se llama este banco tiene profesional y algunos que no no estamos hablando de personas que son empleadas son clientes del banco entonces tienen estos numeritos y este numerito no me sirve no me sirve miren cómo va a ser el joint joint significa unir con otra tabla el cliente si yo miro los datos insisto no tiene la profesión aquí al lado no dice si es carpintero o si es ingeniero no dice eso está en otra tabla y la tabla se llama también está en la guía 6 en la conexión del banco se llama profesión por ahí de estar ahí está profesión oficio y ahí está lo que hace cierto estudio técnico en informática ingeniero en redes ahí están las profesiones si yo quiero saber que josé miguel candia esta persona es técnico en área de salud entonces es 6 bien se entiende lo que vamos a hacer ahora que ya hemos analizado un poquito los datos y lo que nos piden más o menos lo que el para dónde va la cosa y si ahora dice que sí ahora ya me acuerdo algunos nombres algunos apellidos la visión la tuvo muy buena nota la primera primera prueba sebastián espina ok entonces la guía 6 me vuelvo acá y tengo que hacer joy joy ni ahora si unir con cual el cliente con cual ya no soy ya se sabe hasta el on y es porque ya entendió muy bien le puso alias clic alias pro hagámoslo paso a paso por si alguien no lo ha pillado pero alonso está en lo correcto está en lo porque miren joy con cual con qué tabla que no sea alonso porque ya lo entendió alguien que me ayuda a construir la cual y paso a paso pero sólo tiene ahí perfecto la unión ya hizo el joint en su cual y en su equipo con cual la unimos con productos de inversión con producto con no sé con provincia primero hay que terminar la tabla la hiciera dice profesión oficio sebastián espina también muy bien gracias una forma de colocarle a los clientes un alias barato y rápido es poner una letra podría hacerse de cliente ya la profesión que le colocó siguiendo esa lógica de alias cortos podría usar una letra p cierto muy bien gracias después la unión se hace sobre ya lo hemos dicho sobre una condición esa es la condición la palabra on significa sobre una condición estamos reforzando joy simple ya ya la próxima clase vamos con joy más pesado así que esta guía yo confío en que haciendo un par de casos ustedes se la pueden y lo terminan c punto siguiendo la lógica de la llave foránea primaria ya no miro este bonito miro el otro miro el modelo entonces un modelo me permite saber de dónde vienen las cosas el banco cliente el cliente del banco el cliente tiene una llave foránea este código profesión es mi llave foránea que viene de fuera foreign key entonces por lo tanto le coloco c punto c de cliente punto y la llave foránea la voy a elegir de acá es el código de profesión y oficio igual a p p es la en la tabla profesión esta c es la tabla cliente entonces pueden ponerlo con mayúscula como quieran p código profesión se llama joy natural porque las llaves son idénticas natural join join un por la condición foránea primaria dudas hasta ahí estamos programando una query que necesitamos dos tablas y en algún momento podemos estar cinco tablas o cuatro no sé si me dicen que entienden eso seguimos cliente profesión código profesión se haría igual buena muy buena pregunta eso es lo que voy a hacer en la prueba les voy a poner tablas así que no tienen necesariamente en el modelo la misma llave con profesión oficio ahí dice con profesión oficio podría hacer aquí cos y acá arriba distinto ya atento con la isidora es muy importante sería así por ejemplo ahí o así generalmente a las primarias se le pone un nombre corto pecos y a la foránea se le pone un nombre más largo por lo tanto es muy buena la pregunta qué significa ese asterisco creen ustedes ahora todos que también lo hemos dicho pero estoy reforzando lo de la clase de la semana pasada todos y todos ahí porque siempre significó asterisco todos todos los atributos correctos de ambas tablas bien diego de las dos tablas lo voy a poner con las palabras de los compañeros aquí de los porque eso es lo importante que ustedes lo entiendan yo lo publicar de mil maneras pero eso es todo los atributos de ambas entonces al ejecutarlo va a tirar para el lado toda la tabla de cliente hasta donde termine y termina ahí en el fondo contacto cliente eso es cliente correo algunos no tienen otros sí no son datos obligatorios hay nuls fecha inscripción en el banco y aquí es razón y está la región fíjense para el lado terminó ahí terminó ahí terminó entonces tiene tres foráneas o cuatro como una profesión cliente nosotros estamos haciendo un joint aquí al lado con la tabla de oficios o profesiones fíjense las llaves explicando y después ya me tiro como como un avión a hacer el ejercicio porque quiero explicar como por última vez un joy sencillo entienden bien el joy claro o sea ya al hacer la unión llave igual llave muestra llave igual llave 11 igual 11 las muestras dos veces significa asterisco las muestras todas aunque estén duplicadas porque esa es la condición de unión y ahora sí sabemos que es el consejero o sea mecánico de auto es vive en emiliano zapata y se llama juan roberto juan méndez girardi entonces esa persona vive en una parte pero es mecánico de auto y lo sé porque tiene el código 11 muy bien hace una mezcla pero muy buena la cotación hace una mezcla no al lote dice este consejero vocacional es tal persona y puede haber otro mecánico más abajo y puede haber varios ingenieros comerciales tres es una foránea y se repite foránea foránea y aquí es primaria y poránea y la repite perfecto entonces este género comercial está dos veces o puede haber cinco veces porque en fondo hay dos ingenieros comerciales álvaro y hernán castro y montana combino combina una palabra si no combina todos los atributos de las dos tablas no es que los ponga así al lote los combina bien combina bien chiquillos chiquillos no sé ahora lo que hay que hacer es la pega está listo run del cliente borro aquí yo les decía que usarán prefijos para que fuera más fácil de dónde sacó el root del cliente de c o de p de c de la tabla c o de la tabla p de la tabla c cierto también si uno es más flojo y se controla el espacio y te aparece todo c y p porque en el fondo ya combinó todo y esto es todo así atributos de las ambas tablas y tienes que elegir ese root coma c punto dígito del root me están pidiendo el dígito acá ahí voy coma y sigo hacia abajo c punto nombre c punto nombre porque ahí dice josé miguel candia entonces c punto nombre primer nombre repito a primer nombre el nombre 1 el nombre 2 esto que estoy haciendo es muy fácil o difícil digan ustedes por si no voy más rápido y así me desgaste un poco menos la voz hasta ahí se entiende más fácil estoy sacando datos de la tabla c cliente si no lo entienden me dicen y yo hago una pausa que más hay que hacer acá también tienen que mirar la cosmética los títulos los tipos de datos y ni cap el tuchar todo todo es acumulativo se va entendiendo entonces acá dicen que se entiende lo que voy a hacer ahora es sacar datos de técnico profesional y todo eso de dónde saco c o p cuál me sirve ahí p correcto daniel sebastián todos cachorros de p con profesión o el nombre la profesión que me están pidiendo aquí abajo creer usted esto que está en verde aquí será el código o tiene más sentido el nombre cierto por eso que las profesiones tienen acá un nombre y eso es lo que me piden por eso tuvo que combinar finalmente no podía hacerlo sólo de clientes porque los nombres están en p y se llama nombre para que me salga ahí tengo una coma ahí nombre del proceso ya empieza a ver lo que quiero rodolfo fritz es consejero no sé lo que significa eso además a vocacional lo que un asesor de algo mecánico hay tantos vale hay un tema acá que exponer alias con métrica y todo lo que quieran dicen que hay que poner los cumpleaños del mes que sigue el mes futuro el mes futuro no es septiembre dijimos que era noviembre por lo tanto vamos a poner acá la fecha donde nació esta persona p o c cuál me sirve se se punto o p punto donde estará la correcto está en cliente el cliente tiene una fecha de nacimiento cuidado con la fecha contacto o la fecha inscripción nacimiento ahí nació y se empieza a ver un poquito más filtrado ya lo que queremos ahí está la fecha nacimiento algunos son viejitos del 50 otros como yo miren lo que podemos hacer acá no nos interesa cuando nació ni cuántos años cumple si nos interesa saber que son de septiembre hagamos el truco de septiembre primero y después lo parametrizamos lo dejamos en forma dinámica como se filtran datos de alguna pregunta tengo 130 clientes miren ahí arriba dice 130 y aquí no hay 130 hay 25 muy bien claro hay que aplicar un filtro web hay filtros web y filtros having y el having es para cuando hay funciones count min max y aquí no hay nada de eso entonces web el web se debe colocar aquí en este caso después del on ahí va el web y después debería ir el group by todo eso y el order by si es que hubiera order by siempre hay order by hay que mirar todo entonces web sobre la fecha de nacimiento ya el control espacio aquí no sabe qué hacer debo decir ese punto y ahí me debería completar o por el momento sacar este order by poner un punto y coma aquí y poner así ese punto para que me diga el filtro el filtro web que ustedes dijeron muy bien ahí en el chat por qué cosa va no me digan la instrucción completa yo sé que algunos son secos para estos secas web qué cosa se fecha dirección correo electrónico tipo cliente por el nacimiento cierto queremos saber cuándo cumplieron año en septiembre cuántos y qué día entonces vamos a poner directo septiembre acá te saben que si yo pongo el 9 en septiembre pero para eso para comparar un date un date con un number número debo hacer un algo acá debo extraer dice el alonso pérez el mes del nacimiento bien chiquillos se nota que han practicado que han venido a las clases o que yo he enseñado bien no sé también de todo un poco cierto depende también de lo de ustedes mes desde la fecha entonces esta guía a lo mejor se la van a comer rápido ustedes la van a terminar en dos días no lo sé también depende del tiempo va a extraer es sólo el mes en number entonces este nombre lo comparo con un entero y va a sacar septiembre me salieron 25 entonces el filtro se coincide bastante nosotros tenemos que sacar noviembre no se va a poner noviembre pero en noviembre hay cinco personas más de cumpleaños se achicó el área y porque así en la vida cierto las bases de datos uno muestra lo que quiere ver entonces pueda poner noviembre por ahora pongan septiembre sólo para comparar un poquito acá vamos a la cosmética ahora al final arreglamos esto ya al final yo sé que ese 9 no está bien ustedes también deberían saberlo cierto está mal cierto ese 9 salva por un rato pero claro tenemos que hacer un sistema algo menos algo sumarle el mes y ahí lo vamos a hacer perfecto pero todavía no siempre primero ya hicieron el joy y les resultó después vean la cosmética el filtro por supuesto está bueno el filtro funciona y después ven parametrizar al final vamos a ordenar esto order by habilito mi order by elimino ese punto y coma y me tengo que fijar en lo que me piden vamos a ver me piden ordene por recuerdo con esto se debe generar bla 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 la disponibilidad con tal información se debe ordenar ahí está por el día del cumpleaños wow eso no lo tenemos día del cumpleaños y también por su apellido paterno entonces cuando uno no tiene algo no puede ordenar si yo pongo ordenar por apellido paterno podría hacer cierto podría ponerse apellido paterno me va a quedar ahí benítez y después escandia josé miguel candia quirós es el primero no no aparece acá si josé miguel candia quirós es un técnico en área de salud está bien y está de cumpleaños en septiembre el 7 vamos bien tenemos todo podemos hacer la torta bien hecha pero tenemos los ingredientes estamos listos que hago que me que me apoya con lo que falta para terminar este caso y darlo de baja ya y dejarlo listo caso 1 join sencillo primero concatenar el root con el dígito gracias y si ahora ahí va los nombres también empezar a poner los títulos los alias vamos de a poco run cliente run o root voy a sacar el palito aquí a coma y le voy a poner un guión así y va a quedar bastante mejor le voy a poner un alias ustedes que ya tuvieron su nota 1 incluso también con alguna recuperación de medio ahí para mejorar nota ese run del cliente tiene sentido en la medida en la medida que le pongan el formato ya ahí se ve un poco mal algunos son más largos unos más cortos que función le aplicó al al c.numroot en un run perdón ya carlos ignacio sebastián andrés alonso y isidora todos cacharon tu char entonces voy a convertir a carácter sólo sólo fíjense la parte está que es numérica no hagan un touchar de la parte que no es numérica porque el dígito verificador de un root o de una patente municipal lo que sea podría tener una k o una letra entonces si usted hace un touchar numérico sobre algo que no es numérico se va a caer tienen que ponerlo acá ahí esto es lo que es numérico y esto es lo que voy a formatear así 9g para que quede un poco más elegante 17 millones con guión y todo qué pasa con los que quedan más corto ahí ese francisca contreras que harían con ese 9 millones miren acá como lo hizo con felipe sebastián se acuerda y dice en vez de un 9 ahí le colocamos un 0 perfecto se nota que saben saben ya los trucos y eso es la gracia de ir avanzando y haciendo guía entonces 09 permite que los que sean más cortos le coloca un 0 y los que son largos le coloca bien 23 millones héctor alan vamos a concatenar aquí abajo los también los nombres los apellidos fíjense que las pruebas les pongo trampa y a veces en un espacio en blanco de más ustedes tienen que hacer trim o tienen que hacer el epad o tienen que hacer replace y estaba en una guía más bien constructiva mira sebastián berrío ya tiene un problema y ahí arreglemos esto y así los retroalimentos la prueba acá sebastián díaz nos stefani díaz perdón no se preocuparon en esta guía en esta prueba de limpiar ahí ustedes saben cómo se hace eso cierto ahí lo podemos mejorar al tiro para que no queden dos de espacio y que estandarizado con uno que hago ahí como dejo a stefani que tiene un doble espacio ahí ahí al medio stefani también sebastián ese doble espacio si les molesta o no les molesta depende cierto pero si una prueba se pide y aparecen los datos bien alineados uno debería hacer aquí un replace podría usarlo el replace podría ser aquí al final ahí buscar donde haya dos espacios y reemplazarlo por uno algo así 12 espacio ahí 12 reemplazo por sólo uno y aplicó replace entonces ya sebastián berrío desapareció el espacio ahí y a francisca también oa stefani ya no me acuerdo usaron el replays en la prueba 1 algunos algunas por lo menos algunos si el diego si digo y barra creo que sí se va a un sopere bueno bien michael entonces por eso les fue bien este curso tiene buena nota ahora también hay un título aquí arriba nombre cliente y hay otra cosa alguien se dio cuenta el formato de josé miguel candia nosotros tenemos a josé miguel cambia igual miren comparen el azul con el verde acá comparen eso hay una función cierto ni ni cap o algo así muy bien que busca la inicial y la sube a mayúscula entonces quedaría josé con j no más mayúscula y eso es lo que nos piden aquí muy bien a los entonces aplica aquí afuera otra función más puede ser con mayúscula como quiera que lo que hace es la inicial la cambia a mayúscula lo cierro aquí al final me queda mejor me queda igual de hecho josé miguel candia además alias comilla doble nombre del cliente como le diría hasta ahí en una prueba si fuera hoy día en noviembre pero han cachado el joy y todo eso los alias yo confío que sea yo creo que se habrán salvado bien a veces el problema gracias por contestar eso a veces el problema no es saber o aplicar saber aplicar sino el tiempo yo sé que el factor tiempo influye nosotros nos demoramos una hora lo hacemos lentamente preguntan cosas parametrizamos pero una prueba y presión por el tiempo eso eso es lo que juega un poco en contra pero ya le buscamos un ajuste a eso de la presión por el tiempo lo tratamos de dividir en dos partes cosas que se estresen pero no tanto y que también puedan hacerlo bien eso entonces porque me aparece la marcia acá y no me aparece josé miguel porque aparece sebastián y aparece josé miguel candia y es porque josé miguel nació el 7 de septiembre y la marcia nació el 22 perdón el 12 el 24 hay un orden por cumpleaños lo otro se fijaron que en la profesión y oficio hay que ponerle acá perdón alias profesión oficio si pongo así aunque hay un slash cree que estoy dividiendo palabras que hay que hacer ahí aunque esté todo continuo como arreglo ese problema del alias yo sé que lo saben me la juego la comillita cierto porque la división de michael y ahí carlos también entonces ahí entonces me acostumbre le pongo comilla todos los alias se acabó y por último vamos con la fecha nacimiento quien se la juega como haría en este formato el cumpleaños de la persona hay varias maneras de hecho hay cinco maneras cortar el día concatenar de poner septiembre a mano pero sacando el dato de acá no sé yo también me la juego ahora esa es la más barata entonces miren es acá esa función es como bien estándar convierte a echar lo que sea convierte a echar un número el root convierte a echar una fecha pero no le puedo poner a la fecha esto un numerito pero sí puedo poner aquí dentro el día de la semana por ejemplo de de me muestra solo el día de la semana le puedo poner también el mes esa es la gracia y lo puedo poner en palabras incluso más me muestra el mes en palabras y hay una palabra y el medio la ven que me falta la palabra te saben cómo se hace en escuchar están los manuales pero si no lo saben yo lo explico y si lo han hecho me lo dicen y así sé que estudiaron esa parte esa palabra de como no es parte del formato de esto no lo entiende es como que yo puse una griega acá no sabe lo que hago o de claro se coloca entre medio de las dos pero no reconoce ese texto porque de no existe o sea yo aquí puedo poner de de puedo poner de y puedo poner mm correcto si yo pongo una cosa textual por ejemplo una efe se cae algo tendría que ponerle comillas y ahí entiende que la efe no es parte del formato sino que es algo duro dato duro dato fijo muy bien ahí se nota el diego y varios cachaban esto se le puede poner textual lo he dicho en algunos ejercicios en otros no sale en otros se puede hacer con extracts o extraer esta parte pero se pone todo más peludo porque mira si extraes de esa fecha como lo hicimos acá en el filtro no salía tan fácil porque el 7 de septiembre te daría 7 de con un cero entonces al final te sale más caro más código más ineficiente a veces uno toma un camino que es ineficiente pero funciona eficaz hace lo mismo pero me demora más de manera el de pad vayan con cero poner el de a mano concatenar lo este es el más barato este es óptimo ya alias digo más barato me entienden cierto en cuanto a la performance más barato más barato en el fondo poner menos código y más más limpio el código se entiende mejor pero esto se podría haber hecho de muchas maneras hay alumnos que en la prueba se fueron por esa rama de extract o también de substring digo ah voy a cortar esto substring 12 y después le pego algo con cats y todo y bueno da lo mismo si lo logran que se van a sacar un 7 igual entonces ahora viene el order by acá que es por el día del cumpleaños porque nuevamente me aparece la del 12 de septiembre que era la marcia sebastián quintana over ríos y no aparece josé miguel cambia de los primeros porque quien me da el order by no está malo malo no significa tener un 4 hasta ahí yo pondría un 5 o 6 porque hay que hacer algo paramétrico acá y el order by le falta un poquito que le falta al order by le damos están ahí todavía cierto no nadie se ha se ha desconectado algún problema que no haya que no entiendan lo que estoy haciendo quizás ya están en el ejercicio 5 se motivaron voy a poner acá order by 3 veamos si es verdad dice 1 2 3 4 order by 4 no por ahí va hay que ordenar por este numerito bueno 4 y después por el avio paterno podría ser así lo que va a achicar un poco la letra para que se vea más código y más texto ahí sería en mi reporte este no sé si era ascendente suponemos que ascendente cuando no dice nada de ascendente y se forma ascendente por el cumpleaños y alfabético por su apellido eso es alfabético por eso aparece cambia cambia primero contreras segundo porque nacieron los mismos todos los que nacieron el 7 de septiembre que son varios son 5 se ordenan por apellido cambia contreras días marín yo creo que el order by lo tienen más que claro cierto primero ordena por los cumpleaños y después ordena por los o no dudas sobre esto mejor que nos falta hace una pausa ahí para que ustedes reflexionen bueno casi ya casi casi te lo digo sí te lo voy a corregir carlos está como para más o menos porque te voy a explicar el tiro primero ese 9 todos cacharon que está mal cierto por ahí sí por ahí sí bien alonso están interactuando me encanta eso porque ya quiere decir que estoy sacando frutos de ustedes de ustedes ya saben más opinan se sienten más seguros de lo que saben claro ese 9 está mal porque saca septiembre y no hizo coincidir con el reporte estamos bien ahí pero técnico área salud entonces el primero y eso es lo que tenemos entonces va a sacarse un 7 tengo que poner este septiembre ni con parámetros así ni mes ni nada sino que tengo que buscar el sis date expliquemos esto bien para que todos se convenzan de lo correcto sis date es una fecha es un date y un date tiene este formato fíjense bien en esto es muy importante un date tiene un formato por ejemplo hoy día sería 05 de octubre del 2020 es un formato pero también tiene horas minutos etcétera segundos el día de la semana hoy día es lunes el sis date se puede parametrizar entonces lo vamos a le vamos a extraer primero el mans para poder comparar cierto acá peras con peras acá lo primero en minúscula y acá en mayúscula pero lo mismo mans from si se fijan el error acá no está mal pero pero el error para tenerlo perfecto es que está sacando que mes hay que número es ese vamos a explicar a todos la diferencia entre lo que uso el carlos y alonso que para explicarlo para que no digan ah ya ya caché pero algunos entendieron al tiro es 10 claro es el entero del mes el entero del mes no lo olviden no es octubre es 10 muy bien esto es 10 entonces va a sacar a los cumpleaños de octubre y eso no está mal no está para nada mal si alguien lo pone así en la prueba un 6 8 lo logró pero justo me piden noviembre entonces aquí hay un problema si yo sumo aquí el más uno porque está mal quien sabe que estoy haciendo ahí con el más uno se puede se puede pero tiene un error así más bien semántico como que no se entendió sí sí es un poquito más que eso mira sysdate más uno de hecho voy a tomar el tiempo ahora de explicarlo le suma al sysdate miren chiquillos lo voy a explicar hoy día esto de las fechas porque es súper importante voy a usar una tabla ficticia que se llama actual pública para que lo entiendan de una vez y ya de aquí para adelante no se equivoquen manes primero el sysdate trae la fecha del día si yo pongo extract y quiero sacar solo el mes from sysdate esto es para probar actuales una tabla para hacer pruebas va a extraer el número 10 hoy día es 10 octubre 10 significa octubre si yo le sumo a esto un número así directamente que es lo que está tratando de mostrar ahí le suma un día importante esto para la prueba voy a hacer una preguntita así mañana es 6 de octubre si ustedes estuvieran trabajando en un delivery o en una aplicación de estas que reparte comida lo que sea estar que en estas cosas dice te lo entrego mañana sysdate más uno es importante que sepan eso se puede sumar día por lo tanto que es esto quien se atreve a decirme lo que es eso ahora con lo que dije ya y que me sería seguiría siendo octubre exactamente bien alonso hasta cuando seguiría siendo octubre miren el calendario este octubre hasta el 31 cuando esto es 30 le va a sumar uno 31 pero si es primero o 31 si es 31 se va a pasar a noviembre ya muy bien cuando esto sea la fecha sea 31 octubre al sumarle un día va a pasar a noviembre entonces nada que ver ahí cierto nada que ver se le puede sumar si se puede le puedo sumar hasta 10 días si le puedo sumar 10 días y va a pasarse así correcto primer cosa y si ahora bien se entendió el 10 ahí ese número o 20 entonces dale quiero que todos digan esto más 20 que es se puede dar hoy día no es 25 octubre que le suma no olviden por favor esto es importante le suma a los días ya unos días perfecto entonces el más uno se puede sacar de acá porque estaba mal y lo voy a poner ahí estamos deteniendo la fecha y estoy grabando yo creo esto para todos porque les va a aclararlo bien entonces esta es esta sería el mes de octubre más uno sería 10 más uno de hecho lo puedo copiar acá para que lo vean ahí y lo pego entonces tengo a este le sume 20 días así por molestar después 10 10 muy bien y a esto le sume más uno entonces queda 11 noviembre pero alguien lo dijo bien que pasa en diciembre claro se muere cierto este sería diciembre 12 más uno cuánto cuantos 12 más uno en álgebra 13 y 12 más uno no es enero y debiera ser enero entonces alguien más arriba creo que fue alonso se le ocurrió otra función muy bien a muy bien hizo lo siguiente puso acá ad mans en plural sumar sis date coma uno fíjese lo que hace esta le agrega exactamente un mes a hoy hoy es 5 octubre entonces 5 noviembre por lo tanto este más uno es peligroso funciona un 69 se va a caer solo en diciembre y cuando sea enero cuando esto sea enero va a andar perfecto porque enero más uno es 2 febrero más uno es marzo y así pero entonces cuando sea la condición de borde en diciembre condición de borde eso se usa mucho en informática es muy importante hay que pillar la condición de borde cuando se cae en el programa en este caso este programa se caería en diciembre para que nunca se caiga le saco este menos uno aquí o el más uno y le sumo el uno al mes aquí al sis date el alonso lo hizo rápido porque ya lo entendía mucho algo así mans lo escribí mala lo voy a poner así para que se vea mejor ahí le agrego el mes a la fecha actual coma uno entonces voy a marcar lo que dije esto que está aquí hoy día qué número es ese o qué fecha es eso esto es una fecha es un date hoy día eso que es ahí está marcado exactamente 11 de noviembre de 2020 en cambio que es sebastián ya mira sebastián este de aquí es la fecha actual más un mes o sea 11 no 5 noviembre en cambio el extra completito es 11 porque extrae el mes sólo el entero ya muy bien si no lo entendieron esto es análisis de fechas da parto esto de las fechas pero se pregunta siempre lo mismo mes actual mes anterior año pasado año anterior año después año futuro no es mucho más que eso con el admans se la salvan qué pasa si pongo aquí menos uno en la prueba que hay que poner esto que es menos uno ahí estamos analizando fecha ya se viene hacia atrás cierto se vea hacia el pasado ya pasó ya pasó septiembre entonces puede ser positivo o puede ser negativo cuando es positivo futuro cuando es negativo pasado de que en esa acuaria y le paso les va a servir mucho entonces a la fecha se le puede sumar días se les puede restar días también si yo pongo aquí menos 20 entonces se va a ir 20 días para atrás estamos en septiembre hace 20 días atrás se puede sumar y restar se puede obtener el mes se puede sumarle directamente al mes peligroso esto lo voy a poner aquí peligroso en diciembre y se le puede sumar de esta manera o restar de esa manera bien se entendieron las fechas y todos sus problemas que hay asociados bueno ejercicio número estamos analicemos analizamos las funciones de fecha hicimos el caso 1 de la guía 6 lo dejamos paramétrico para que se fuera al mes futuro y nos da exactamente noviembre entonces si alguien hace este ejercicio hoy día en noviembre sacamos los cumpleaños de noviembre ordenados todos nacieron el 14 si quiero sacar diciembre aquí le sumo 2 entonces a lo mejor no hay nadie hay varios ya aquí está ordenado 12 de diciembre 19 de diciembre ese es el ejercicio que quería hacer si diga preguntan pregunten perdón